Muy bien y comenzamos esta nueva emisión de TVN Noticias hablando sobre las últimas capturas realizadas por la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. A través de la instalación de cámaras de seguridad en diferentes puntos de la ciudad fue posible la identificación y la ubicación de cinco personas que días atrás habían cometido hurtos en establecimientos comerciales. Por los delitos de hurto calificado y receptación fueron capturadas cinco personas que se dedicaban a realizar las actividades criminales bajo la modalidad de fleteo y hurto a residencias. Entre los detenidos se encuentra alias La Flaca, quien valiéndose de su condición de empleada de servicio, hurtó joyas, computadores, ropa, entre otros elementos, avaluados en más de 30 millones de pesos. Es muy importante esto para los ciudadanos que verifiquen muy bien con la Policía Nacional, el 1, 2, 3, no sirve, la CIGI, la CIPOL, con el fin de verificar a quién estamos entrando nuestras casas. En este caso es un hurto, se logra la captura de la Flaca en el sector de Santa Cruz, pero así mismo puede ser una persona que utilice ese empleo para un secuestro, para un homicidio, para diferentes delitos. En lo que va del 2019 se han realizado en Medellín 1.324 capturas por el delito de hurto a personas, cinco de ellas bajo la modalidad de fleteo. Por el hurto de celulares han sido detenidas 2.806 personas y 60 más por el hurto de residencias.